... Nosotros somos un proyecto y somos un equipo que no presta demasiada atención a toda esta rumorología, a todos estos sondeos, todas estas cuestiones que lo que tratan fundamentalmente es de generar tendencias. Nosotros sabemos que somos jugadores de equipo, que sabemos trabajar en equipo y que eso es lo que vamos a salir ahora en cuanto la campaña se inicie para mostrar todo lo que Ciudadanos está haciendo, por ejemplo, en Andalucía y en otros lugares de España y por qué, evidentemente, Ciudadanos va a salir a ganar. Va a salir a ganar estas elecciones. Yo sé que alguno me mirará y dirá bueno, vaya disparate que pueda estar diciendo, pero los que venimos del mundo del deporte, y venimos del mundo de la alta competición, sabemos qué es esto de remontar partidos complicados, tanto en el deporte como en la vida personal. Así que, que sepan todos ustedes que Ciudadanos, cuando arranque la campaña electoral, saldrá a ganar. ¿Qué impresión se lleva de los militantes de la provincia de Jaén? ¿Qué impresión se lleva de usted? Bueno, pues, están todos, todo el mundo está totalmente enganchado, ¿verdad?, y animado para, sobre todo, para que podamos explicar, explicar cada uno en su ámbito, cada uno en las posibilidades que pueda tener, explicar qué significa el proyecto de Ciudadanos, que puedan explicar y contar lo que se está haciendo en el gobierno de Andalucía. Es decir, Ciudadanos ya no es un proyecto que, de alguna manera, es una especie de, bueno, de expectativa. Ya es una realidad. Ya es una realidad en muchas consejerías y, sobre todo, sobre todo porque Ciudadanos es, digamos, la organización que sabe, como comentaba antes, trabajar en equipo. Sabe, digamos, servir, ¿no?, sabe servir de nexo dentro de un gobierno, por ejemplo, como el que tenemos en Andalucía, de coalición, que todo el mundo tiene que entender que en un panorama político tan fraccionado, esto ya tiene que ir por ese camino. Entonces, los ciudadanos le están diciendo a las formaciones políticas que se tienen que entender, que tienen que sentarse, que tienen que dialogar, que tienen que pactar. Y el que está entrenado para eso, para ese diálogo, para ese pacto, es Ciudadanos, ¿no? Así es porque lo viene demostrando ya desde hace unos cuantos años. Bueno, la impresión no puede ser más positiva. Nosotros siempre venimos a trabajar en positivo y con ese afán continuamos. Además, hasta ahora, cada vez que hemos abierto la urna, Jaén ha respaldado la iniciativa de Ciudadanos. Hemos crecido exponencialmente. En las últimas elecciones generales el mayor porcentaje de incremento de votos lo dio esta provincia y eso es fruto del trabajo. Nada es casual, ¿no? Es fruto de la dejadez del viejo bipartidismo en el que unos habían encontrado una oposición cómoda, en este caso, el Partido Popular, y otro, un gran héroe de votos por el que no esforzarse y habían caído en la apatía total. Viene Ciudadanos a revertir esa vieja política y cuenta con el respaldo de los jiennenses. Por lo tanto, el aval que traemos a las próximas elecciones generales no puede ser mejor. Estamos reuniéndonos con colectivos, recogiendo sus demandas, algo que no era usual, algo que no era frecuente, escuchar a la sociedad civil y trasladar eso tanto al Parlamento como en su caso será al Congreso cuando volvamos a tener ese escaño naranja que seguro que vamos a tener. Y está muy agradecida. La sociedad jiennense nos lo devuelve. Además, tenemos un compromiso y todos lo sabéis. Tenemos un compromiso y en este caso lo voy a liderar yo, pero también se le ha trasladado a nuestro compañero, a Jordi Cañas, cuando estuvo aquí, o a nuestros parlamentarios, devolverle la dignidad a ese precio del aceite de oliva que no lo tiene y frente a la dejadez y el poco interés que demostró el ministro Planas cuando en la interpelación le hablamos de un problema de Estado, que es un problema que azota Jaén. El ciudadano va a seguir luchando por eso, porque desaparezcan esos aranceles, porque tengamos un almacenamiento privado real, porque no sea nada electoralista, porque una vez que hemos conocido el borrador, Ciudadanos, por supuesto, no va a apoyar un borrador que quede en simple palabras o en una retención de 180 días del almacenamiento. Queremos que sea efectivo, queremos que no se engañe a los jiennenses, no queremos un presidente que venga a prometer paro, queremos que se adopten las medidas necesarias y en este caso, como estamos en Linares, lo vamos a decir así, de un plan de reestructuración que pivote en torno al olivar y que no nos haga tener esa dependencia, aunque le demos el valor que tiene nuestro oro líquido, esa dependencia que hasta ahora hemos tenido solamente del aceite de oliva. En ese sentido, vamos a seguir trabajando. Además, nuestro compromiso está en la calle, nuestro compromiso está con nuestros alcaldes, nuestro compromiso está con los jiennenses y qué mejor aval que tener detrás el respaldo de que cada vez que se abre la urna, crecemos. Bueno, en Sanidad lo que ha habido es un incremento muy importante del presupuesto de esta comunidad autónoma desde que el Gobierno del cambio del Partido Popular y Ciudadanos llegó en el mes de enero a tomar posesión de su cargo. Yo creo que nadie duda hoy de que en apenas nueve meses con dos presupuestos que hemos aprobado en nueve meses pues hayamos sido capaces de incorporar más de 1.800 millones de euros más a nuestra sanidad pública. Pero también tenemos que ser conscientes de que hemos tenido unas circunstancias que nos hemos encontrado y que hemos tenido que dar solución como eran esas listas de espera con más de 500.000 andaluces que estaban ahí escondidos. El Partido Socialista los había tenido escondidos para falseando las listas de espera. Igual que nos hemos encontrado con una situación de una alerta sanitaria durante este verano la listeriosis que ha obligado a hacer modificaciones presupuestarias para poder atender a los ciudadanos. Y en este momento estamos en ese proceso donde una vez que finalizan esos programas pues se vuelve a poner en marcha la contratación para el refuerzo de la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma. Bien es cierto que esto coincide con unas elecciones y que normalmente cuando hay elecciones todo se agita un poquito más pero realmente yo creo que es importante que sepamos valorar ese esfuerzo que se está haciendo. 9.000 si no recuerdo mal 358 millones de euros nos encontramos en el presupuesto prorrogado de 2018 del Partido Socialista. Hoy 11.056 millones. Que alguien me explique cuáles son los recortes. Creo que es una cuestión de gestión pura y dura y que ahora tenemos que ser capaces de resolver estos problemas. No veo otras circunstancias más que el aprovechamiento político en un momento de elecciones para bueno intentar agitar un poco la situación pero poco más. ¿Pero está en la intención de la Junta reforzar esa plantilla de atención primaria? Yo creo que la respuesta la dio el consejero de Salud muy claramente en el pleno el pasado jueves en las mismas preguntas que en este sentido le hacía casualmente el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y lo dijo muy claro estamos en el proceso de acabar unos contratos y de hacer nuevos contratos y en este paréntesis lógicamente porque es un procedimiento pues se volverá nuevamente a reforzar como no puede ser de otra forma los servicios sanitarios porque es una cuestión prioritaria si no hubiera sido prioritaria no hubiera subido casi 2.000 millones de euros en nueve meses el presupuesto de la sanidad pública andaluza y recuerdo que ahora mismo hay 300 euros más de gastos sanitarios por habitante en Andalucía que hace nueve meses de 1.000 euros por habitante y año ahora mismo estamos en 1.300 yo no me perdí el programa de Barrio Sésamo de más y menos me podrán decir que la gestión podrá ser efectivamente yo lo asumiré y corregiremos pero lo de los recortes evidentemente no se lo puedo comprar nuevamente lo que constata es que este gobierno se ha tomado muy en serio esta provincia y esta ciudad hacía un año y medio que la IT estaba aprobada desde el año 2018 desde el principio de 2018 y el Partido Socialista de Andalucía gobernando pues lo había mantenido en el cajón del olvido igual que ha tenido esta provincia y esta ciudad durante muchísimos años por eso Linares y especialmente la provincia de Jaén tiene las tasas de desempleo que tiene y las faltas de oportunidades que tiene y cuando hemos entrado lo primero que hemos hecho es poner en orden la IT de Cádiz que también estaba paralizada con más de 38 proyectos de los que ha habido que rehacer más del 50% porque no se acogían no se podían justificar y certificar esos proyectos en función de la normativa europea para que se conceden estas ayudas a los territorios para desarrollar económicamente una zona y ahora con la IT de Jaén pues pasaba exactamente lo mismo la hemos cogido y tengo que decirlo afortunadamente no había ningún proyecto en marcha porque si lo hubieran puesto en marcha como lo hicieron anteriormente en Cádiz no hubiéramos tenido tiempo de rehacerlos para ponerlos en ejecución antes del 30 de diciembre de 2020 es decir nos hemos puesto a trabajar para que 443 millones de euros de fondos europeos que vienen para mejorar las infraestructuras para mejorar nuestra educación para mejorar nuestro turismo para mejorar todas las cuestiones que afectan fundamentalmente a la creación de empleo y desarrollo de un territorio pues ahora se puedan poner en marcha y el martes el consejo de gobierno ya se aprobó el jueves en consejillo llevará la gobernanza para que la comisión de participación y la comisión de seguimiento y también de planificación de todos los proyectos podamos ponerla en marcha y en estos próximos meses antes del final de año podamos reunirnos valorar los proyectos de los distintos municipios de la provincia de Jaén y poderlos y poder iniciar los trámites para solicitaciones y adjudicaciones durante 2020 y empezar las obras antes del 30 de diciembre del próximo año con lo cual tendríamos 3 años con el N más 3 para ejecutar proyectos certificarlos y justificarlos ante la Unión Europea todo eso en menos de 6 meses igual que 2 presupuestos mientras que Sánchez en 6 meses nos lleva a 2 elecciones nacionales y a un clima de incertidumbre en Andalucía un gobierno donde Ciudadanos está presente en 6 meses aprobamos 2 presupuestos y generamos más oportunidades y riqueza para nuestro territorio y estabilidad para toda la legislatura yo creo que esa es la gran diferencia hoy entre el Partido Socialista y Ciudadanos y Ciudadanos y Ciudadanos y Ciudadanos y Ciudadanos Gracias.